Hola comunidad, bienvenidos al canal LibreBuy, un canal sobre tecnologías libres. El video de hoy está relacionado con el anuncio que ha hecho ArsLino sobre migrar sus repositorios a GIP. Recuerden que todos los videos que hacemos están disponibles en la plataforma Library. En la descripción del video dejo el enlace al canal en esta plataforma. Primero vamos a leer el anuncio. Dice que desde el viernes en la mañana, o sea, desde el día 19 del mes 5 del 2023, comenzará la migración a GIP y hasta el domingo 21 del mes 5 del 2023. 23. Esto quiere decir que el equipo de desarrollo de ArsLinux, que incluyen los responsables de crear los paquetes para ArsLinux, o sea, los binarios de las aplicaciones, de los programas, de los componentes de esta distribución GnuLinux, no podrán actualizar los paquetes ni ninguno de los repositorios relacionados con ArsLinux durante este periodo. Dice que cuando todo el proceso, es decir, el proceso de inicio, así como cuando se haya completado, será notificado a través de esta lista de correo, o sea, ar-dev-public. Dice que además, el repositorio testing se va a dividir en dos, en el repositorio core testing y extra testing. Que a su vez, el repositorio staging se va a dividir en core staging y extra staging. Que el repositorio community será mezclado con el repositorio extra y, por lo tanto, este repositorio community va a quedar vacío una vez realizada la migración. Todos los repositorios afectados serán declarados como vacíos, como repositorios vacíos, durante un periodo luego de la migración, por un periodo de tiempo luego de la migración. Realmente no sé qué quiere decir esto, con que van a ser declarados como vacíos. Pero, bueno, realmente es que yo en la práctica no uso ARS Linux. Pero bueno, no tampoco entiendo muy bien a qué se refiere. Dice que, bueno, desde el punto de vista de los usuarios, significa que todo va a trabajar normalmente. Una vez que la migración sea realizada, los usuarios deben incluir, los usuarios que tienen habilitado el repositorio testing, deben incluir los nuevos repositorios. O sea, core testing, extra testing, en lugar de testing, en el fichero de configuración. En su fichero de configuración. O sea, en el pacman.conf. Pacman es el administrador de paquetes de ARS Linux. Dice que además el acceso SBN será descontinuado y va a desaparecer. Es decir, realmente el repositorio de Subversion va a desaparecer. En este caso, lo que están haciendo es migrando de Subversion, que es un sistema de control de versiones, a GIP. Dice que además el SBN to GIP Mirror no va a ser actualizado. Es decir, no se va a actualizar más. Y bueno, esto es otra información aquí. Dice que el ACP que depende de SBN to GIP Mirror, del espejo SBN to GIP, dejará de funcionar. Y será reemplazado por PK Control Report Clone. Dice que como esto impacta a los mirror, a los espejos de la capa 1 de ARS Linux. Dice que durante la migración, RSIN y todo el acceso, es decir, prácticamente todos los servicios de ARS Linux van a dejar de funcionar. Probablemente el sitio oficial, que es este que estamos viendo, sí esté disponible. Pero no va a poder hacer tampoco ni a RSIN, ni va a poder acceder. Bueno, dice que durante el proceso de migración de RSIN y HTTP, el acceso a RSIN y HTTP no va a estar disponible. Bueno, probablemente, según lo que dice aquí, que probablemente el sitio tampoco este esté disponible, aunque lo dudo, realmente dudo. Yo pienso que el sitio habría que probar, pero este sitio sí debe estar funcionando. Me imagino que funcione el sitio principal. Dice que todo se va a mandar, o sea, se van a mandar notificaciones a través de correo una vez que todo el proceso haya terminado. ¿Cómo impacta esto a los empaquetadores de ARS Linux? Dice que no pueden enviar ningún patch, ni pueden actualizar los paquetes durante el proceso de migración, ya que la capa cero, la capa interna, capa cero, el espejo, el servidor, espejo capa cero, o el servidor interno, espejo, capa cero, viene siendo algo así, la traducción va también, además va a ser deshabilitado durante el proceso de migración. Es decir, prácticamente no va a estar disponible ningún servicio de ARS Linux. Ahora comentemos sobre este paso que está dando ARS Linux. Está cogiendo el repositorio, su repositorio, su version, y lo está migrando a GIP. Prácticamente GIP es el sistema de control de versiones más usado hoy en día. GIP es un sistema de control de versiones descentralizado, donde el proceso de crear ramas, crear tags, y todo el proceso de manejar lo que es el código fuente se hace muy sencillo usando GIP. GIP, por otro lado, es cierto que no es tan fácil al principio porque la documentación no está muy digerible. O sea, tiene una curva de aprendizaje, algo pronunciada, pero una vez que lo aprende, todo lo demás es muy fácil. Además, hay mucha documentación, mucha documentación sobre GIP. Prácticamente usted busca cualquier pregunta, y para esa pregunta prácticamente hay una respuesta. Ya sea en Stack Overflow o en Blocks o en la documentación oficial de GIP. No obstante, los desarrolladores de ARS Linux son personas que tienen un conocimiento técnico avanzado. Por lo tanto, no le va a ser tan difícil hacer esta migración, no le va a ser tan difícil hacer esta migración de Subversion a GIP. Por otro lado, Subversion es un sistema de control de versiones centralizado, donde usted tiene un solo repositorio central. GIP, por otra parte, es descentralizado, es descentralizado, donde cada desarrollador tiene una copia del repositorio central en su computadora y puede trabajar sin tener conexión a ese repositorio central. No es necesario. Cuando usé Subversion en algún momento, para trabajar con Subversion era necesario estar conectado al repositorio central. Por lo tanto, no podía trabajar de modo offline. Este problema con Git se resuelve. Además, hay que tener en cuenta que Git está diseñado, está enfocado. Está enfocado para manejar proyectos grandes como Linux, que es un proyecto grandísimo con miles de desarrolladores. Y entonces, con este enfoque, a mí me parece adecuado el cambio. A mí me parece adecuado el cambio. No obstante, Subversion puede ser todavía una opción factible en caso de que el proyecto no sea muy grande, no sea tan grande como los repositorios casi seguros de Ars Linux, que deben ser muy, muy grandes. Por otro lado, Subversion sí tiene facilidades, interfaz, herramientas gráficas que le permiten manejar los repositorios de una forma flexible, pero de una forma además amistosa, una forma amigable. En el caso de Git, no es así. Entonces, a mí me parece, resumiendo, a mí me parece adecuado el cambio. Me parece además muy adecuado que todo este proceso que se va a llevar a cabo, quizás un proceso de reorganización de sus repositorios para dar mejor servicio a los usuarios finales. Esta es la ventaja del software libre. Esta es la ventaja del software libre, donde se comparte el conocimiento y de esta manera podemos aprender un poco más, un poco más de las tecnologías, de las tecnologías relacionadas, en este caso, con la estructura de un proyecto, con, bueno, sí, con la estructura de un proyecto, con la infraestructura de un proyecto además. Y bueno, estas son las ventajas. Estas son las ventajas. Recuerden que software libre no significa gratis. Hay una diferencia. Pero eso lo veremos en otro momento. Estaremos hablando de las cuestiones filosóficas del software libre. Por hoy, esto es todo. Antes de terminar, recuerden que todos los videos que hacemos están disponibles en la plataforma Library. En la descripción del video dejamos el enlace al canal en esta plataforma.